Quizás hayas oído hablar del mercado de valores, es probable que también hayas escuchado el término Nasdaq. A menudo se usan contextos significativamente diferentes. A veces las personas se refieren a un índice como el CP500 o el Dow Jones. Otras veces las personas se refieren a una bolsa de valores similar al NICE o la bolsa de valores de Londres. Y en otros casos la gente habla de una empresa que cotiza en la bolsa llamado Nascat. Dada todas estas definiciones diferentes, es fácil descartar el Nasdaq como solo un engranaje en los mercados financieros. Pero el Nasdaq es en realidad el elemento vital de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, incluidas Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia y Google. Lo que es aún más loco es que el Nasdaq no es de ninguna manera un actor histórico en el mercado de valores. De hecho, el Nasdaq ni siquiera se creó hasta 1971 por perspectiva, el Nasdaq fue fundado en 1792. A pesar de esta corta historia, el Nasdaq se ha convertido en el rey del mercado de valores modernos. Pero ¿cómo ha logrado hacerse con todo ese reinado? ¿Por qué es tan influyente? Cada una de estas preguntas serán respondidas acá. Así que quédate con nosotros para averiguarlo. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Comenzando con los orígenes del Nasdaq, tenemos la compañía detrás de toda la historia de la compañía. En sí se remonta a fines de la década de 1960 cuando Wall Street estaba luchando para mantenerse al día con la demanda. Esto se debió a que la década de 1960 fue una de las épocas más prósperas en los Estados Unidos. La economía estaba en auge, los salarios se dispararon y el crecimiento del PIB estaba por las nubes. De hecho, el crecimiento del PIB real promedio fue de un 5% durante la década de 1960 y las nóminas estadounidenses aumentaron en un 32%. Para colmo, literalmente llegaríamos a la luna cerca del final de la década, por lo que el estadounidense cotidiano se sentía más seguro que nunca, lo que los llevó a incursionar en el mercado de valores. Esto generó cantidades improcedentes de volumen en el Nasdaq. A principios de la década de 1970, el volumen diario de negociación fue de 12 millones de acciones por día. Esto puede no parecer mucho en comparación con las millones de acciones que se negocian diariamente en la actualidad. Pero dado que el Nasdaq solo estaba abierto durante 5 horas por día, a principios de la década de 1970, estamos hablando de ejecutar 667 acciones por cada segundo. Mientras que esto fue excelente para los negocios, el Nasdaq tuvo dificultades extremas para manejar todos estos intercambios después de todo lo que no hicieron, obtener ayuda de las computadoras, por lo que tuvieron que ejecutar manualmente y realizar un seguimiento de cada operación que tuvo lugar. Al ver este problema que se agravaba rápidamente, la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores, o el Nasdaq, decidió crear un mercado electrónico llamado Nasdaq, o la Asociación Nacional de Valores. Los comerciantes automatizaron las cotizaciones y esto dio lugar al primer mercado bursátil electrónico del mundo el 8 de febrero de 1971. Al principio, el Nasdaq no era exactamente un mercado bursátil electrónico persistente, dado que en realidad no ha ejecutado operaciones electrónicamente, sino que era más de un servicio de cotización que permitió a las inversionistas ver electrónicamente los precios en vivo de las diversas conversaciones que figuran en su plataforma al ejecutar las operaciones. Sin embargo, esto todavía se hacía manualmente, pero el Nasdaq no tardó mucho en introducir la ejecución electrónica. Durante las próximas décadas, el Nasdaq introdujo una función tras otra, desde el seguimiento automático del volumen diario hasta la ejecución electrónica de transacciones. Muchos inversores, y especialmente comerciantes, acudieron en masa a la bolsa de principios de la década de 1980. El Nasdaq representaba el 37% de todo el mercado de valores de los Estados Unidos. La extrema popularidad del Nasdaq nunca fue tan respetada. De hecho, el Nasdaq a menudo se conoce como un mercado OTC o un mercado extra bursátil. Si no estás familiarizado con este término, básicamente se refiere al comercio de acciones que no cotizan en las principales bolsas de valores, como la bolsa de valores estadounidenses o la Nasdaq. El término OTC generalmente se usa con una cantidad negativa, como está estrechamente relacionado con el comercio de penny stats. A pesar de esta asociación negativa, algunas empresas tecnológicas como Microsoft y Apple, que atendieron el poder de comercio electrónico, comienzan a adoptar el Nasdaq. Esto no cambió la percepción del Nasdaq de la noche a la mañana, pero hizo que los inversores se tomaran el Nasdaq más en serio. Después de todo, Microsoft y Apple no eran de ninguna manera penny stock. La oferta pública inicial de Apple, por ejemplo, acuñó 40 millones de dólares, y convirtió a Steve Jobs en un multimillonario durante el resto del siglo. El Nasdaq dominó la tecnología, un progreso innovador dentro de los mercados financieros. Por ejemplo, en 1992, el Nasdaq se asoció con la bolsa de valores de Londres, lo que marcó la primera vez en que los mercados de capital de diferentes continentes se vincularon. Pero desafortunadamente, cuando el milenio llegó a su fin, también lo hizo el Nasdaq. Su reputación positiva, al menos a corto plazo, lo ves al principio de la década de 2000. Vimos uno de los desplomes bursátiles más dolorosos de la historia, llamado el desplome de las punto com. Afortunadamente, la gente común no estaba realmente afectada por este incidente, y la mayoría de ellos ni siquiera sabía que esto sucedió. Básicamente, todas las empresas de tecnología que se te ocurran cotizaban en el Nasdaq. El Nasdaq se asoció con especulaciones extremas y pérdidas masivas. Mientras que esta no era una gran situación para el Nasdaq, continuaron impulsando los mercados financieros aprovechando el internet en 1998. El Nasdaq se convirtió en la primera bolsa de los Estados Unidos en ofrecer transacciones en línea, y Nasdaq comenzó a usar el eslogan, el mercado de valores, durante los siguientes 100 años. También comenzó a adquirir y asociarse con un montón de bolsas extranjeras, y rebautizaron como bolsas de Nasdaq. Esto condujo al aumento de Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Islandia, y así sucesivamente. Así que al final, la empresa es simplemente un conglomerado de bolsas de valores de todo el mundo. Pero como discutimos al principio, esto no es lo único por lo que son conocidos. Si las personas no se refieren a la empresa o la bolsa cuando dicen Nasdaq, probablemente se estén refiriendo a los índices Nasdaq similares al CP500 y el Dow Jones. El Nasdaq ofrece algunos índices que se han vuelto bastante populares, los dos índices Nasdaq más populares son el índice compuesto Nasdaq y el Nasdaq 100. La gente a menudo se confunde entre estos dos, y sus precios casi idénticos no ayudan exactamente con la situación. Pero hay una gran diferencia. El índice compuesto Nasdaq se fundó con la empresa en 1971, y este índice rastrea todos los valores de renta variable que cotizan en el mercado de valores Nasdaq, que incluye más de 2.500 acciones. Inicialmente, el índice se lanzó con un precio de 100 dólares, y dado que el Nasdaq compuesto actualmente se sitúa en más de 12.000 dólares, hemos visto un rendimiento de 120 veces en este índice desde el inicio, y para la perspectiva, el CP500 ha crecido 42 veces durante el mismo periodo. Pasando al Nasdaq 100, este es un conglomerado de las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq. El Nasdaq 100 no se introdujo hasta 1985, pero dado que no solo está lleno de un montón de acciones tecnológicas, sino que tampoco incluye ninguna de las acciones financieras del movimiento más lento. No creo que te sorprenda demasiado que el Nasdaq 100 ya ha introducido un rendimiento de 100 veces, pero también se debe tener en cuenta que cuando experimentamos una recesión, el Nasdaq 100 se sacrifica. Por cierto, aprovecharé de hablarte acerca de nuestro patrocinador de hoy, Libertad. ¿Alguna vez has querido hacer trading o invertir en la bolsa de valores? Pues Libertad te trae las mejores opciones para que tú hagas exactamente eso. Puedes hacer trading en el mercado forex, criptomonedas o incluso acciones americanas. Libertad cuenta con las mejores plataformas de trading, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o incluso tiene una plataforma personal super fácil de utilizar. La ventaja con Libertad es que también te permite utilizar cuentas demos, es decir, cuentas con dinero ficticio para que tú practiques. Pagas trading sin perder dinero cuando no sabes realmente qué hacer y luego puedes depositar contas solo a partir de 50 dólares. Si te interesa y quieres hacer trading de forex, criptomonedas o acciones americanas, las 24 horas del día, todos los días de las semanas, entonces te dejaré el enlace en la parte de abajo. Así que, ¿qué esperas? Dale click y abre tu cuenta con Libertad. Sin más nada que decir, sigamos con el video. Durante la caída de las .com, por ejemplo, el Nasdaq 100 vendió un 83%, por lo que si está buscando invertir en el Nasdaq 100, definitivamente necesita poder soportar algo de voluntad de todos modos. El Nasdaq compuesto y el Nasdaq 100 no son los dos únicos índices del Nasdaq, aunque son los más populares. También están los índices de acciones globales del Nasdaq, el Nasdaq Golden Dragon China Index, el PHLX Semiconductor Index, el OMX Store con 30, y así sucesivamente pasando de todos estos índices. El Nasdaq también tiene sus propias acciones. Durante el apogeo de la burbuja de los .com en el 2000, el Nasdaq decidió comenzar vendiendo su filete en Nasdaq. Comenzaron con una oferta de colocación privada, y poco después de que las acciones de Nasdaq comenzaran a cotizar en los mercados OTC, y finalmente el 9 de febrero del 2005, la empresa Nasdaq cotizaba en la bolsa de valores de Nasdaq. El símbolo de la cotización de empresas es NDAC, y actualmente se encuentra en una evaluación de 25 mil millones de dólares. Claramente, abrazar el mundo digital le ha ido bastante bien. Así que el Nasdaq saltó a la fama principalmente al adoptar la tecnología. Primero adoptaron el comercio electrónico y luego adoptaron el comercio en línea. Esto atrajo a un montón de firmas de tecnología a su intercambio, y así es como se hicieron súper famosos. Pero hoy en día todos tienen comercio electrónico y en línea. Entonces, ¿por qué hacerlo? La respuesta es muy obvia. La innovación no es la única razón por qué las empresas tienden a optar por el Nasdaq. Otra razón importante es el costo. Si desea cotizar 75 millones de acciones en el NICE, está buscando 350 mil dólares por adelantado, más una tarifa de cotización anual de 71 mil dólares. Si está buscando cotizar las mismas 75 millones de acciones en el mercado de capitales Nasdaq, sin embargo, pagará una tarifa anual ligeramente más alta de 79 mil dólares, pero la tarifa inicial es significativamente menor a 75 mil dólares. Esta tasa tomaría 35 años para que el NICE se convierta en la opción más barata. Otra cosa a considerar es que el NICE también tiene más requisitos logísticos. Por ejemplo, todas las empresas que cotizan en una idea deben tener un comité de compensación independiente y un comité independiente. Un comité de dominaciones pendientes de las empresas NICE también deben tener una función de auditoría interna y una guía de gobierno corporativo, ya que usted podría suponer que ninguno de estos factores son requisitos con el Nasdaq, por lo que mirar la logística de costos y la innovación del Nasdaq es la elección más fácil. Sin embargo, por algunas razones, comenzando con el prestigio, el Nasdaq menudo se asocia con una especulación extrema y una volatilidad insana. Y esta asociación desalienta a muchos inversores. También debe mencionar que el NICE se sale de su camino para reducir la volatilidad. Según el sitio web NICE, su intercambio es 51% menos volátil al abrir y 52% menos volátil al cerrar, por lo que las empresas que están menos orientadas al crecimiento y son más rentables como las instituciones y las compañías de seguros, a menudo eligen cotizar en el NICE sobre el Nasdaq. Esta división natural ha convertido al NICE en el lugar de referencia para los inversores de valor y el Nasdaq el lugar de referencia para los inversores en crecimiento. Esto realmente no importa para el usuario final, aunque dado ambos intercambios se ofrecen básicamente en todas las bolsas. Al final del día, ninguno de los componentes del Nasdaq son particularmente difíciles de entender. La razón por la que a menudo es confuso simplemente porque el mismo nombre se refiere a tantas cosas diferentes. Hubiera sido mucho mejor si cada una de ellas simplemente tuviera nombres diferentes, pero desafortunadamente este es el sistema que tenemos primero. Hay una compañía de la NASA que está a cargo de manejar los intercambios del Nasdaq. Luego están los índices de Nasdaq que incluyen el índice compuesto de Nasdaq y el índice de Nasdaq 100. Estas son las acciones de la compañía de la Nasdaq en la última década. El Nasdaq ha demostrado ser mucho más innovador al intercambiar con las políticas mucho más flexibles, lo que los ha convertido en los favoritos entre las empresas en crecimientos, pero muchas empresas en industrias heredadas continúan prefiriendo el Nasdaq. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si usted fuera el dueño de una compañía multimillonaria, podría incluirlo en el Nasdaq o en el Nasdaq. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, un millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. No, broma. Pero si tendrás una estable vida financiera. Y sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.